No, no, no. Pues yo puedo venirme sola e irme sola a mi casa. Y también puedo sola con mis libros, pero gracias. Uy, ahora soy mi cargador, ¿no? No sabe qué es la ambiscón. Yo por lo menos me atrevo a hablarle. ¿Quién quita que me dice que sí y ando teniendo la nubia más bonita? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo por lo menos me atrevo a hablarle. No que ustedes son unos miedosos. Adiós, Mireya. No solo a ti te gusta, Mireya. Mira cómo nos tiene a todos, a la boca abierta, mirándola. Es tan hermosa. Ya sé, es un cuero. Además, está muy bien desarrolladita. Sí, que sí. Bien pasaría como una chua de tercero de prepa y no de primero. Ahí está, ahí está. Hola, Mireya. Hola, buenos días. Hola, Mireya. ¿Qué te pasa? Tranquila, que lo que me pasa es que me tienes encantado con tu belleza y pues como yo soy el más popular de la prepa y necesito como novia a la más popular, así que te escogí a ti. Y, ¿sabes? Como novios la romperíamos bárbaro, seríamos la pareja perfecta. Y más porque me encantas un buen. Ey, 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 cálmate. No porque seas el más popular de la prepa quieras pasarte así como así. Ser popular no es ser prepotente ni mucho menos agresivo. Si hubiera sido un poco más romántico y no tan pedante, pudo haber algo entre nosotros. Pero con tu actitud lo echaste a perder. Déjame en paz, popular. ¿Qué se cree? Quererme besar así como así. Ay, pero amiga, Nicolás es el niño más popular de toda la prepa. Es el más guapo. Todos queremos con él y tú te atreves a rechazarlo. Ay, ¿qué te pasa? Me pasa que no me gustan los chavos que creen que se merecen todo nada más por ser guapos y populares. Conmigo se topó con pared. Lo guapo no hace lo romántico. Ay, pues portándote así nunca vas a encontrar el amor. Y menos si acabas de frenzonear al más popular de toda la prepa. Pues lo siento mucho, pero yo estoy en espera de un chavo que se me declare con amor, bonito. Y que no sea tan pedante y engreído como... Ay, Nicolás. Y tampoco quiero un chavo que sea tan teto como los de mi edad. Me gustan un poco más grandes que yo. Eso los hace interesantes. Pero Nicolás se ve más grande que tú. Sí, pero tiene a su reina en la cabeza. Y ya no me sigas hablando de él porque me vas a borrar la idea de mi siguiente cuento que tengo que escribir. Un día llegaré a ser una gran escritora. Y el maestro José de literatura me está ayudando mucho. Ay, mi reina. Te veo y no sé en qué momento dejaste de ser mi bebé. Y te convertiste en esta hermosa jovencina. Ay, mamá, yo creo que no te diste cuenta porque todos los días nos vemos y no notaste los cambios. Tienes toda la razón, Mireia. Con el trato diario no nos damos cuenta de los cambios en las personas. Cuando te hable a ti, respondes. Hija, no vayas a empezar, por favor. No, mamá, no voy a empezar, pero... Quiero que Romeo sepa que haga lo que haga. No lo voy a querer como te quiero a ti. Si con él no me llevo bien, pues, qué pena. Pero con quien sí quiero llevarme súper es contigo. Y para siempre, ma. Ya terminé de comer. Voy a hacer mi tarea. Con permiso. Ay, perdónale a Romeo, por favor. No te preocupes, mi amor. Yo quiero a tu hija tanto como a ti. No sé muy bien por qué, pero Romeo no me cae nada bien. No, no, Luna. Romeo no es mi papá. ¿Cómo? Yo pensaba que sí. Me decía, qué raro que Mireia le hable tan mal a su papá y no se lleve bien con él. ¿Entonces es tu padrastro? Sí, se escucha muy feo eso de padrastro, pero así es. Hace tres años mi mamá se volvió a casar con este... Romeo. Que no me cae nada bien. Híjole, amiga, de seguro no es nada bueno estar viviendo con alguien con quien no te llevas bien. La vida se vuelve imposible, ¿no? Al verlo todos los días, estar en la mesa con él, cruzártelo en los pasillos por las recámaras. Sí, es muy feo. Porque siempre estoy con la cara larga cuando él está. No lo soporto. No sé por qué, pero no lo soporto. Yo creo que no debes de amargarte la vida. Lo mejor es que te lleves bien con él. Date chance de conocerlo. A lo mejor es súper relajado y muy buena onda. No, no, no. Buena onda mi papá. Ese no le llega ni a los talones. ¿Cómo quisiera salirme de mi casa por lo menos unos días y respirar el aire que no respira él? Oye, ¿y si hacemos una pijamada en mi casa? Es viernes. Les hablamos a todas y hacemos noche de chicas en mi casa. Sí, hagámosla. Tú le hablas a Romina y Monse y yo le hablo a Julieta y Moni. A la una, a las dos y a las tres. Te gané de nuevo, Luna. Soy la más rápida del oeste agarrando el celular. No hay nadie que me gane a tomarlo. Mira, Luna, ahí viene Delfino. Y no nada, me equis, pero me cae muy bien. Mireia, Luna, hola. ¿Me puedo sentar a comer mi helado con ustedes? Sí. Sí, Delfino, claro. Gracias. ¿Y tú y yo de qué es? De un poco, no sé. Estoy que me lleva a la fregada. Odio a Romeo. Por su culpa, mi mamá no me dejó ir a la pijamada. Luego, tío, me pasé todo el fin de semana encerrada en mi casa. Ay, amiga, qué lástima que no te dejaron ir a la fiesta. Se puso súper. ¿O no, chicas? Sí. Ay, ya ni me digas qué más coraje me da. Desde hace tiempo cuando ese señor... Romeo ese no me da permiso para algo. No puedo salir. Lo odio, lo odio. ¿Qué onda? ¿Nos vamos al centro comercial a comer? ¿O te da miedo? Con eso de que tienes que pedirle permiso a tu padrastro, no vaya a ser un día que no lo obedezcas y te dé tus buenas nalgadas como niña chiquita. Él no me manda, pero no puede ir con ustedes porque tengo que hacer algo en mi casa. Así que no voy. Ok, tú te lo pierdes. Vámonos. Hola. Hola, Delfino. ¿Me puedo acompañar para tu casa? Sí, vámonos. Mireia, ¿podemos hablar aquí un momento? Sí, claro. Dime. No quiero que te vayas a molestar conmigo por lo que te voy a decir, pero... me gustas mucho. Y a lo mejor está muy infantil el regalo que te traje, pero si no te gusta, lo tiras o lo regalas, ¿va? Ay, está hermoso. Qué lindo. Lo amo, lo amo. Gracias, Delfino. Es el regalo más hermoso que me han dado. Y no, no es nada infantil ser romántico. Creía que los príncipes ya no existían. Gracias. Príncipe, ¿yo? No, yo solo soy un chavo que está enamorado de ti. Mireia, ¿quieres ser mi novia? Qué romántico eres. Y claro que quiero ser tu novia. ¡Qué emoción! ¡Ya somos novios! Para celebrar que ya somos novios, ¿qué te parece si en la tarde vamos al cine y saliendo vamos a cenar? Sí, sí voy. Qué padre, ya somos novios. Vamos. ¿Por quién dice que viene, jovencito? Por, por, por Mireia. Vamos a ir al centro comercial, al cine y después por algo de cenar. Delfino, qué bueno que llegaste. Bueno, pues ya nos vamos. No, no, a ver, jovencita, usted no va a ninguna parte. Claro que sí. Les pedí permiso de ir al centro comercial y me lo dieron. Así que me voy, nos vemos al rato. Tú no sales a ninguna parte. Si, si tu mamá y yo te dimos permiso es porque pensábamos que iba a ser con tus amigas, no con este que seguro te anda pretendiendo. Y usted, jovencito, váyase para su casa. Aquí no tiene nada que hacer. Oye, no tienes ningún derecho de correrlo. Es mi amigo. Tengo todo el derecho. Jovencito, no se lo vuelvo a repetir. Váyase de esta casa. Gris, acompáñalo, por favor. Sí, joven, por favor. ¿Qué te pasas? Mamá, tú no quieres darte cuenta, pero tu maridito Mezela y no como padrastro, sino como hombre. ¿Qué tonterías dices? Por supuesto que no. Por supuesto que sí. O danos una explicación sensata de por qué corriste a Delfino. Pues, porque él... Tú no debes de andar con ningún hombre. ¿Lo ves, mamá? Mezela como hombre. Delfino es un buen chavo, respetuoso, niño bien de dinero. ¿Por qué lo corriste? Mira, ya, ya basta. Yo no te prohíbo que salgas con ese chico. Mamá, date cuenta. Ya hasta parezco propiedad de mi padrastro. Papá, me haces mucha falta. Mi casa no me le estoy pasando nada bien. Y todo por la culpa del nuevo marido de mamá. Por favor, muchas veces te he pedido lo mismo. Tienes que intervenir, tienes que ayudarme. Ese hombre cree que eso es de su propiedad. Voy a hablar con tu mamá para que le ponga un alto a ese tipo. Victoria, sí, soy yo, Amado. No, no, no es ningún asunto entre tú y yo para lo que te hablo. Es por un asunto entre mi hija y tu maridito. Ven a la casa ahora mismo, porque parece ser que ni te das cuenta de lo que realmente pasa en tu casa. Ok. Muy bien, ya hablaste, Amado. Yo sé perfectamente lo que pasa en mi casa y te voy a pedir que no intervengas, ya que no has cumplido con el acuerdo de divorcio. Desde hace años no me pasas ni un solo centavo para la manutención de nuestra hija. Incluso ni la colegiatura pagas. Es Romeo quien la cubre. Y te recuerdo de nuevo que nuestra hija vive, come y estudia gracias a él. ¿Quieres que tu hija sepa que no te importa? Lo sabía. Si sigo dejando que Mireia te vea, es porque sé cuánto te ama, amor, que no te mereces. Que tengas buen día, Amado. Qué bueno que no está Romeo, mamá. Así hablaremos con más confianza. Señora, Mireia y yo no queremos hacer las cosas mal ni a escondidas y queremos tener su confianza y su apoyo. Mireia y yo somos novios. ¿Novios? Eso sí que no, ustedes no pueden ser novios. Tú no puedes andar con nadie y tú, muchacho, ya te había corrido de aquí y ahora con mayor razón te vas de mi casa. ¡Fuera! Ey, espera. Ustedes dos terminan su noviazgo ahora mismo. Mireia, termínalo. Termínalo. Delfino, tú y yo ya no somos novios. Hemos terminado. Muy bien. Ahora sí, muchacho. Fuera de mi casa. Todavía no se te hace extraño cómo se pone Romeo cuando un hombre se me acerca, mamá. Sus celos no son de padrastro, sino de hombre. ¿Será que mi hija tiene razón y Romeo la cela como hombre y no como padrastro? Bueno, pues ya revisé los cuentos que escribieron y como en todo, pues unos tienen más talento que otros, ¿no? Mireia, tu talento me sorprende cada día más. Te felicito. Tienes diez en la tarea. Gracias, maestro José. Escribir es una de mis pasiones secretas y todo se lo debo a usted, profesor, por ayudarme tanto. A los alumnos con talento siempre se les debe apoyar. Es más, quédate después de que terminen las clases. Una media hora para que trabajemos a solas. Sí, maestro, claro que sí. Y el maestro José de literatura me felicitó de nuevo por lo que escribí. El maestro José es bien lindo conmigo. Me ayuda mucho y me dice que soy su alumna preferida. ¿Por qué eres su alumna preferida? ¿Por qué ese maestro tiene tanto interés en ti? Eso de las clases de novela y de cuento y toda esa tarea de literatura no es normal. Y menos que hables tanto de ese maestro. ¿Qué tratas de insinuar? Que sospecho que ese maestro quiere contigo. Tú estás celoso de nuevo. Mamá, tu marido otra vez está celoso. Ve cosas que no son. No estoy celoso. Pero tú dejas de escribir y de estar mucho tiempo con ese maestro. ¿Me oíste? Esta vez le doy la razón a mi hija, Romeo. Y no insistas, por favor, porque me estás dando motivos de creer lo que me está diciendo Mireya. Porque si ves a mi hija como mujer, nunca te lo perdonaría. Nunca. Está bien, que haga lo que quiera. Cuando venga el problema, no digan que no se los advertí. Mireya, no es conveniente que te quedes sola con el maestro de literatura. Porque se pueden malinterpretar o él puede malinterpretar las cosas. Creo que estás exagerando, Luna. Yo no le doy ningún motivo al profe José para que malinterprete las cosas. Así que relájate. Solo me ayuda a aprender a escribir mejor mis cuentos. Y ahí se ven porque me está esperando. ¿Qué tal? Ay, Mireyita. Qué bonita estás. Me gusta mucho ver tus fotos. Me gusta fantasear contigo. Adelante. Maestro, ya vengo a mi clase privada de literatura. Sí, sí, claro. Pásale y cierras la puerta. Ya estoy aquí, como me dijo, para seguir trabajando en el cuento que estoy escribiendo. Es que, ¿qué crees, Mireya? Tengo que salir corriendo a un asunto. Y no voy a poder darte la clase privada. Pero, ¿por qué no vas a mi casa a trabajar? Y sirve que veas mi colección de libros y aprovechamos para hacer una especie de taller. Es más, Toby, Toby el nerd de tu salón, también va para mi casa. Ah, ok. ¿A qué hora llego a su casa, profe? Pues, no sé, tipo, tipo cinco, ¿está bien? Sí, ok. A las cinco llego. Pues, entonces, vámonos por ahí. Hola. Hola. Pásale. ¿Y Toby ya llegó? No. Me habló para disculparse. Está enfermo. No va a llegar. Oye, qué bonita cara tienes. Suélteme. ¿Qué? Es lo que tú siempre has querido, ¿no? Lo que siempre buscaste. Suélteme. Suélteme, por favor. Suélteme. No, no, no. No, no. Suélteme, por favor. Suélteme. Díjeme, no, por favor. Ya, díjeme. Ya, díjeme. Díjeme, ya. Suélteme, por favor. Suélteme. Suélteme. Ya, ya. Suélteme, por favor. Suélteme, por favor. No. No. Nunca me lo imaginé de usted. Solo viene usted y mire con lo que salió. De fraude mi confianza. Qué asco. Lo voy a acosar de pedófilo. Lo voy a acosar en la escuela con mis papás. Mireia, ¿por qué vienes así? Mireia, ¿te pasó algo? Por favor, dime qué te pasó. Yo... Mireia. No, si le digo a Nomeo lo que me pasó sería darle la razón y no me deje a alguien. No voy a decir nada. Mireia, ábreme la puerta. Por favor, quiero saber qué es lo que te pasó. ¿Por qué estás así? Mireia. Me siento sucia si yo no hice nada. Virgen de Guadalupe, te lo pido. Te lo suplico. Haz que Mireia me tenga confianza. Haz que se dé cuenta algún día que la veo como una hija, no como mujer. y que como padre me preocupo por ella y por lo que le pase. Por favor, te lo pido, ayúdame. Que se dé cuenta que la quiero como la hija que nunca tuve y que como padrastro puedo ser un segundo amor de padre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bonita rosa! ¿Por qué está sin agua? Te voy a poner en un florero con agua. Y te la voy a poner a ti, virgencita. Ya te lo habíamos dicho, Mireia. Que no te quedaras a solas con el profe José porque se debe malinterpretar las cosas. Y mira, profeta no soy, ni vidente. Se veía venir. Aparte, tú te lo buscaste porque le coquetabas delante de todos. Claro que no. Y no hicimos nada hacia los juicios.